El cuadrilátero con esa patada de canguro, Rush amenaza con lanzarse entre segunda y tercera y mandaron a Mr. Niebla hasta la cuarta fila. Qué impacto se llevó el apestoso, puede que no regrese al combate, ahora una situación comprometedora para el último guerrero, ha sido víctima de máximo y lo que queda del dragón rojo ha quedado con la espalda plana, ya no pudo hacer mucho el bando rudo en esta tercera caída. Qué fácil terminaron con los campeones mundiales de parejas. Muy fácil, el dragón quedó a poco después de la segunda caída, Mr. Niebla quedó eliminado después del tope de Rush con toda esa potencia que acumula y bueno el último guerrero confundido con el movimiento exótico de parte de máximo, el impacto fue tremendo sobre Mr. Niebla, lo mandó hasta el fondo del pasillo. Y lo decías, el dragón rojo que estaba muy lastimado de la pierna izquierda, así había terminado la caída anterior, aprovechó máximo para terminar de esta forma y así con esa rodadita sorprendían al dragón rojo. La victoria sería para los técnicos que continúan con una racha muy importante de triunfos Rush, Marco Corleone y máximo. Y así es como estamos llegando al final de esta función estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Arena Puebla como cada lunes en esta pantalla de TBC Deportes. Y los invitamos a que sigan en la programación de TBC Deportes, nosotros nos vemos con más la próxima semana.